La Ciénaga San Silvestre, principal fuente de agua para los barranqueños, se encuentra a un metro de alcanzar su nivel crítico, lo que tiene en alerta a las autoridades. Y actualmente tenemos el nivel mínimo que alcanzamos el año pasado, que es en nuestra bocatoma de entre 4.6 y 4.5 metros. La empresa de agua potable y las autoridades ambientales activaron sus planes de contingencia para evitar un futuro desabastecimiento del preciado líquido con ocasión del fenómeno del niño. Todavía nos queda un metro de nivel de agua, que por lo tanto tenemos que ahorrarlo. En algunos sectores el agua está llegando a los hogares totalmente turbia, según la gerencia de la empresa, por la obsolescencia de las tuberías. También advirtió que aunque no se avizora un racionamiento de agua potable aún, ya se hicieron acercamientos con la superintendencia para lograr imponer medidas coercitivas a los derrochadores del preciado líquido.